Esto es un avance del noticiero Cipsi Huarico El gobernador del estado bolivariano de Huarico, Ramón Rodríguez Chastín, sostuvo una reunión con el gabinete del estado mayor de alimentación para continuar fortaleciendo el sistema de distribución en la entidad Estamos recibiendo importaciones directamente que vienen por distintas aduanas, especialmente las procedentes de Brasil pero no exclusivamente Brasil, también estamos recibiendo y vamos a recibir que entran desde Colombia y que entran de las islas del Caribe, entonces regulando cómo es ese procedimiento y cómo va a ser la distribución de todos esos bienes para satisfacer las necesidades alimentarias del estado huarico y estamos hablando de los bienes priorizados, que ya conocemos la lista de los bienes priorizados para el sistema de alimentación Esto fue un avance del noticiero Cipsi Huarico